La directora general del INVIMA, María Lapardo Corredora, acompañó al presidente Gustavo Petro en el lanzamiento de la estrategia Tejido de Paz, una iniciativa que busca promover la productividad de comunidades ancestrales. Se espera que con esta estrategia se impulse la participación de productores de los territorios en dinámicas de contratación pública de alimentos y bebidas. En un operativo desarrollado en Cúcuta y que contó con la participación del INVIMA y la Policía Nacional se permitió la incautación de más de mil productos cosméticos de higiene doméstica, como también de 23 mil envases y etiquetas. El operativo permitió la captura de tres personas indicadas por el delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico. El INVIMA advierte a la ciudadanía sobre la comercialización fraudulenta del producto arepa de choclo tipo panqueque marca la antioqueña. Luego de las pruebas de laboratorio se determinó que está incumpliendo con la reglamentación sanitaria. Además se identificó que este producto está siendo comercializado con un registro sanitario falso. INVIMA en 60